Finaliza la flexibilización vehicular sobre el puente Atanasio Girardot. A partir de mañana, primero de febrero, se empezarán a exigir los documentos a los carros venezolanos. El director de tránsito de Villa del Rosario, Jorgen Díaz, ofrece la información. El día de hoy finaliza la circular expedida por el Ministerio de Transporte, donde habla la libre circulación y la flexibilización en los requisitos para movilizarnos entre Colombia y Venezuela. Es muy importante recordarles que para usted entrar a territorio colombiano, tiene que a partir de mañana portar el SOAT y el vehículo con revisión técnico mecánico y además la licencia de conducción y la propiedad del vehículo. Son cuatro requisitos para entrar a territorio colombiano y cuatro requisitos para entrar a territorio venezolano, como lo es el certificado médico, la póliza de responsabilidad civil y también la licencia y propiedad del vehículo. Recordarles que en Colombia la normatividad en el tema de tránsito es un poco más exigente y todo el tema de seguridad vial es un poco más estricto, por eso de hoy y todos estos días, desde el primero de enero hemos estado aquí en el puente de Danacio Girardot, haciendo un control y un control más de prevención, más de información. Hoy estamos desde las seis de la mañana aquí diciéndole a toda la comunidad que está pasando por el puente que hasta hoy hay plazo, pero lo importante es que tengamos los documentos en regla para que tengamos más que tener los documentos del técnico mecánico y el SOAT. Están bien para que el vehículo esté en óptimas condiciones, que no estén las llantas lisas, que no esté el panorámico vencido, que no, como coloquialmente lo dicen, parece una chimenea. Y vuelvo, insisto, porque aquí está en juego la vida de las personas, está en juego la salud. Todo el tema de norma de tránsito es muy exigente y ahí estaremos haciendo todo el acompañamiento pertinente en lo que corresponde a la seguridad vial.